Pero a cada segundo estaré más cerca, más, más. Paralizándome jamás podré esperarte y no tengo que esperar en un altar de sacrificio, sólo meterme en tu ritual y descifrar tu enigma, tal vez no hablar de más. En silencio, más tiempo perdido, puedes encontrarme en cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada de casualidad, tu misteriosa forma me lastimará. Pero a cada segundo estaré más cerca, más, más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.